Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Pues acá les dejo un pequeño resumen de lo que ha sido una partida de Ranked con unos coleguitos que le hemos dado. Y bueno, espero que se diviertan ahí con esto. Así que, ¡vamos! Acá hay un Octane, en mi cara. Está allá, está allá. ¡Abajo! Está allá, está allá. ¿Sin escudo? ¡Bien! Guapísimo. Mira, que hemos jugado mal. Públicas, llegamos a Ranked y ya tenemos cada quien ya lo suyo. Déjame ese cargador ligero, por favor, allá. Después de haber ganado la pelea, le pedí a mi compañero que guarde el cargador, pero el otro también lo quería. No se lo iba a dejar. Sí, ya voy, ya voy. Es para mí, es para mí. No, 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 no me jodas, no me jodas. Te lo cojo, te lo cojo. Sí, cógelo, cógelo, cógelo. Que no se lo agarre. Ahora escúpemelo, así como un pingüino. Como una madre pingüino, escúpelo. Mierda. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, qué ambicioso que es! ¡Ah, mira, me lo ha puesto para mí! ¡Ese es un verdadero hombre! Purecito, tío, no me siento muy mal. Sí. Me siento mala persona, me siento texito. ¿Nos vamos a Bunker? Sí. ¡Ahí hay enemigos! Espérate. Ya está, ya. He escuchado pasos por aquí a la izquierda, derecha. ¿Dónde, por allá? Sí, ya lo vi, ya lo vi, está allá arriba. Bueno, la vida me enseña que la justicia siempre está presente. Yo le quité el cargador y ellos la vida. Espérate que me juro. ¡Corre, perra, corre! Qué pesado, ¿eh? ¡Qué pesado que es este brother! No, ya. ¡Ah, qué guapa! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ah, me ha ayudado! ¡Ah! ¡Adi se ha preocupado tanto por mí! Ah, podemos... ¿Qué hacemos? Podemos ir allá, ¿no? Vamos. Vamos acá. ¡Hay un portal! Están acá, están acá atrás. Literalmente están acá atrás. Así que meteré granadas. ¡Muere, mierda! Ya está. Ya está así de una vez. Bueno, todo estaba bien, nos habíamos aprovechado de la situación, tenía buenos colegas, habíamos agarrado unas kills para recuperar puntos, pero en donde hubo fuego sin esas quedan y a la gente le gusta ser aprovechada. Pues, en donde hay un aprovechado, siempre hay otro. Ya tengo ya todo el sniper. Ya tengo ya todo el sniper. Ah, no, nos han visto, nos han visto. ¿Que no tengo granadas, joder? Tengo un problema. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Atrás, atrás, atrás de nosotros, atrás de nosotros. O nos vamos, o nos vamos, o nos vamos. ¡Ya vamos! ¡Que pongan eso! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡El duero está roto! ¡Está rotísimo! Eso sí es de gánsters. Gracias, gracias. No, no, dile a esta que te lo... No, no te lo eché. Bueno, sí, sí, quédatelo, pero no te lo eché. Necesito salud. Eso, eso. Un bron médico, por si lo necesitas. Pero qué... Pero qué guapa, qué guapa. Pero qué guapa que es este compañero, ¿ah? Es el mejor compañero que podemos tener, ¿ah? Hasta este punto de la partida, todo estaba bien. Éramos parte de los tres últimos equipos que faltaban. Mi equipo era bueno, tenía una lifeline muy amable. Y mi compañero que siempre le doy confianza. En este punto de la partida, es mejor ser el tercer grupo en la teamfight que los dos primeros. Pues por razón de lógica, los dos tipos ya van a estar dañados. Algunos sin escudos y otros en el suelo. Entonces, en vez de tener un enfrentamiento contra 6, vas a tener uno contra 4, a lo mucho. O sea, si tienes suerte, 3 o 2 solamente. Así que siempre, sé el último equipo en entrar en la teamfight. Mira, mira. Ya está comenzando. Ya, espérate, espérate, espérate. Que tengan por lo menos uno cada uno en el suelo. Que tengan... Wait, dude, wait, wait, wait. Hey, dude, wait. Hey, Nicky. A todo, putón. No tengo granada. Empieza a saltar, empieza a saltar tú. Que si ganamos, te juro yo, te beso. Bien, roto. Uno. Estás muerto. Acá arriba, acá arriba. Está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Qué bárbaros! Que somos bárbaros. No puedo creerlo, salta. ¡Hemos jugado hasta la mierda! ¡No puedo creerlo! ¡Ya, eres oro uno ya!